Trabajo de ampliación del techado, servicios sanitarios, vestidores, graderías, mejoras en el sistema de luminarias, pintura, enmayado y otras obras, se ejecutan en el polideportivo El Brigadista para brindar mejores condiciones a jugadores y eventos deportivos que se realizan en este lugar. Y estamos haciendo aquí una remodelación fuerte para que este punto no se pierda, al contrario, siga siendo un lugar de mucho acceso y de múltiple aprovechamiento deportivo, recreativo, cultural siempre. Entonces estamos invirtiendo acá un millón de Córdoba en las actividades siguientes. Estamos ampliando el techo, estamos protegiendo paredes, construyendo nuevas estructuras para poder, digamos, proteger este muro que es histórico, mejorando también las instalaciones de servicio higiénico, estamos también mejorando pisos. El propósito que tenemos es que pongamos tabloncillos, un tabloncillo que nos ofreció la alcaldía de Managua, para que este punto tenga una mejor condición para que puedan jugar aquí siempre el Carlos Ulloa, el básquetbol. Con el gobierno sandinista, las mejoras en este centro deportivo han sido significativas en techo, graderías, oficinas y otras mejoras. Esto es para la juventud matagalpina, para los mayores también, para los niños, y que veamos que en Matagalpa, así como en Nicaragua, el progreso no se detiene. Esto lo tenemos listo en 15 días, así que en 15 días vamos a reinaburar con un juego del Campeonato Nacional de Básquetbol del Carlos Ulloa, In Memoria. Con imágenes de Eric Davila, les informó Katy Tatiana Mendoza.